María Camila Atahualpa, gran figura de este Tour Femenino 2022, ha logrado cumplir dos de sus grandes sueños en la vida gracias al ciclismo. Hola, un saludo muy especial, gracias a Telepacífico Noticias por la invitación. Y sí, para mí es bastante... me hace muy feliz poder cumplir mis dos sueños, el cual era tener una beca para poder estudiar y también ir a ver un Giro Italia donde aprendí muchas cosas y cómo es realmente el ciclismo en Europa. Yo estudio técnico profesional en operación gastronómica, estudio un tiempo de forma presencial, ya solo lo hago de forma virtual porque se me presta más para poder entrenar, es una carrera que no me quita, digamos, mucho tiempo y que puedo llevar muy fácil siendo deportista. Son cuatro semestres, ya voy a iniciar el tercero, estoy muy motivada y es algo que también me ha ayudado mucho en el ciclismo para alimentarme mucho mejor. Me hizo muy feliz porque digamos que uno sí veía desde afuera, desde la televisión, muchas cosas, pero estar allá adentro, estar al lado de los ciclistas, de los deportistas, ver cómo es toda la logística, lo duro que es, fue una experiencia muy linda y que me llenó mucho. Desde las carreteras en Colombia, William Marulanda Ciclismo, Telepacífico Noticias.